¿Qué tal les habla Carlos? Este es el video con referencia al análisis del par de forex euro dólar americano. El día de hoy tuvimos un movimiento sorpresivo, fuerte movimiento alcista en el par de forex. Entonces, anuncios con una contracción en la economía de China y anuncios importantes, solicitudes de desempleo en Estados Unidos, dieron origen a un fuerte movimiento bajista en el dólar americano, que se vio reflejado también en un fuerte movimiento alcista en el par de forex euro dólar americano. ¿Significa esto el fin del movimiento bajista? No. No. Aun cuando el movimiento es muy fuerte y definitivamente hay cierto daño técnico en el análisis bajista del par de forex euro dólar americano, como podemos ver en la divisa del dólar tenemos techos más altos, suelos más altos, a definición de una tendencia alcista, y todavía no tenemos techos más bajista, y todavía no tenemos techos más bajos, suelos más bajos, la definición de una tendencia bajista. Por otro lado, es interesante notar que el movimiento bajista se ha detenido justo en la parte alta de la vela que tiene la punta bajista, la señal de la sacudida, el precio por el momento está oscilando en esos niveles, lo mismo en el par de forex euro dólar americano. Tenemos una punta alcista y de hecho converge también con el nivel de cierre de la primera vela con la primera sacudida. De penetrarse este nivel a la alza decisivamente y tener, ya tendríamos un movimiento de rango y necesitaría superarse decisivamente la parte alta de esta vela para hablar de un cambio de tendencia. Si por el contrario tenemos claras señales de debilidad en estos niveles, podría ser el nivel propicio para iniciar una posición bajista con stops por encima de este importante nivel de resistencia. Pero primero necesitamos dos cosas, una clara señal de debilidad, y en segundo lugar, en marcos temporales más pequeños, por lo menos en la gráfica de 30 minutos, podemos ver un claro cambio de tendencia. Techos más bajos, suelos más bajos, cruce de la media móvil de 10 periodos sobre la de 20, y de preferencia verlo en la gráfica de una hora. Y si después de ello regresa el precio con una baja cantidad de volumen nuevamente, y tiene una corrección de aproximadamente del 50% del movimiento bajista que se genere a través de estos niveles, podríamos entrar en esa posición. De lo contrario, si el precio supera este importante nivel de resistencia, estaría en una zona dudosa de rango, y habría que esperar una penetración decisiva de este nivel a la baja, o una penetración decisiva de esta vela a la alza, para poder hablar de un cambio de tendencia. El día de hoy, realizamos un webinario gratuito, realizando trading de alta probabilidad en el 2014, grabamos el webinario, y para los que no tuvieron oportunidad de atender, tenemos la grabación en la sección de abajo de webinarios grabados. Si dan clic en esa sección, los llevará al lugar donde pueden ver la grabación del webinario, donde hablamos de los grandes movimientos del 2013, las señales tempranas que hubo, y que nos permitió realizar trading con éxito, en armonía con esos movimientos, cómo detectar los grandes movimientos, que se están proyectando para el 2014, para poder realizar trading en armonía con ellos, ya que los mercados bursátiles, cuando se realiza trading a corto plazo, gráfica de 15 minutos, media hora, una hora, son mucho más benévolos, con aquellos que realizan trading en armonía, con las grandes tendencias. Sobre todo si se utiliza un método escalonado, para cerrar parte de la posición, pronto reduciendo el riesgo con ganancia, y el resto de la posición, dejarla correr, para aprovechar, cuando se une la pequeña corriente con la gran corriente, del marco temporal mayor, y eso lo tratamos en este webinario. Al que pueden acceder, dando clic, donde está el video. Gracias. 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 Gracias.